¿Qué tal? Bienvenidos a Síntesis. Vamos a hacer un repaso por los hechos que marcaron pauta durante la semana. Tenemos los titulares. En Palestina, la franja de Gaza se encuentra totalmente incomunicada, sin internet y energía eléctrica. La Asamblea General de Naciones Unidas adoptó una resolución exigiendo una tregua humanitaria inmediata. Hasta el momento se registran más de 7.000 palestinos asesinados. El próximo mes, el 3 de diciembre, el pueblo venezolano está convocado a un referendo por la defensa de la Guayana Esequiba, territorio en disputa con la vecina República Cooperativa de Guyana, país que recientemente ha violado normas internacionales de zonas en controversia. En Argentina, Sergio Massa y Javier Milei se disputarán la presidencia en segunda vuelta el próximo 19 de noviembre. Ya se configuran las alianzas políticas de cara al balotaje que definirá al próximo presidente de ese país. En la frase de la semana, los presidentes de Brasil, Turquía y Rusia calificaron los ataques genocidas de Israel como una catástrofe humanitaria. La Asamblea General de la ONU adoptó una resolución árabe que pide una tregua humanitaria inmediata, duradera y sostenida, que conduzca al cese de las hostilidades en la franja de Gaza, medida que se dio en momentos en que Israel perpetró uno de los ataques más violentos desde el 7 de octubre. La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas aprobó la resolución tregua humanitaria presentada por Jordania respecto al conflicto en la franja de Gaza. Con 120 votos a favor, 45 abstenciones, 14 en contra, entre ellos Estados Unidos, Australia, Israel, Paraguay y Guatemala, el documento propone una tregua humanitaria que resulte en un cese de hostilidades en la región. Del mismo modo, pide que se permita a las Naciones Unidas un acceso humanitario irrestricto a Gaza. También destacaron el efecto grave de los conflictos armados que tiene sobre mujeres y niños, incluido en cuanto a refugiados y desplazados, así como sobre otros civiles que pueden ser vulnerables por motivos específicos. Seguidamente destacaron la necesidad de establecer un mecanismo que garantice la protección de la población civil palestina. Reafirmaron que solo se puede alcanzar una solución justa y duradera del conflicto israel-palestino por medios pacíficos, de conformidad con las resoluciones permanentes de las Naciones Unidas y con el derecho internacional sobre la base de la solución biestatal. Esta resolución se adoptó luego de que las fuerzas de ocupación israelíes lanzaran el ataque más mortífero contra la franja de Gaza, cortando de manera total los servicios de internet y electricidad. El ataque se ejecutó sobre zonas residenciales. La compañía palestina de telecomunicaciones anunció la interrupción total de todas las comunicaciones. A su vez, se llevaron a cabo múltiples ataques por aire, tierra y mar. El Ministerio de Salud de Gaza informó de un total de 7.028 palestinos asesinados en Gaza desde el inicio de las hostilidades, de los cuales 66% son niños y mujeres. Según el Ministerio de Salud, unas 1.600 personas, entre ellas 900 niños, han sido reportados como desaparecidos y podrían estar bajo los escombros. Por otro lado, alrededor de 45% de las unidades de vivienda en la franja de Gaza han sido destruidas desde el inicio de las hostilidades, según el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda de Gaza. El 26 de octubre se abrió por sexto día consecutivo el cruce de Rafat con Egipto, permitiendo la entrada de 12 camiones que transportaban agua, alimento y suministros médicos. Esto eleva a 74 el número total de camiones con ayuda humanitaria que entraron en Gaza. Desde el 21 de octubre, antes de las hostilidades, una medida de 500 camiones entraban a Gaza cada día laborable. El próximo 3 de diciembre, el pueblo venezolano está convocado a un referendo por la defensa de la Guayana Esequiba, territorio en disputa histórica con la vecina República Cooperativa de Guyana, país que recientemente ha violado normas internacionales en zonas de controversia. El Consejo Nacional Electoral presentó las preguntas que contendrá el referéndum consultivo a realizarse el 3 de diciembre en defensa de la Guayana Esequiba. La primera de ellas, está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios, conforme al derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el laudo arbitral de París de 1899, que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba. La segunda, apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución pacífica y satisfactoria para Venezuela y Guyana en torno a la controversia del territorio de la Guayana Esequiba. La tercera, está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba. La cuarta, está usted de acuerdo en oponerse por todos los medios, conforme a la pretensión de Guyana, de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar de manera ilegal y en violación del derecho internacional. Y la quinta, está usted de acuerdo con la creación del Estado Guayana Esequiba y se desarrolle un plan acelerado para el desarrollo integral de la población actual y futura de ese territorio, que incluya, entre otros, el otorgamiento de ciudadanías y cédulas de identidad venezolana conforme al Acuerdo de Ginebra y el Derecho Internacional, incorporando en consecuencia dicho Estado en el mapa del territorio venezolano. El presidente del organismo, Elvis Amoroso, detalló que de ser aprobada la última pregunta, se incorporaría el Estado en el mapa del territorio nacional, conforme al Acuerdo de Ginebra de 1966. Que incluya, entre otros, el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana conforme al Acuerdo de Ginebra y el Derecho Internacional. Ante la iniciativa, el mandatario nacional, Nicolás Maduro, instó a la ciudadanía a votar. Primera vez en la historia de 200 años que este tema se lleva al debate público de esta manera, con esta magnitud. Primera vez que se le dan todos los argumentos políticos, diplomáticos, jurídicos, históricos, territoriales a nuestro pueblo para que nosotros tomemos una decisión colectiva, una decisión como país, hacer valer la letra de la constitución, el espíritu de la constitución, una democracia participativa, protagónica, un país libre, donde se le pregunta a sus ciudadanos los grandes asuntos. El esequivo se identifica en el mapa venezolano como zona en reclamación, área rica en minerales y biodiversidad. La pugna territorial se reaviva en 2015, cuando la estadounidense Edson Móvil encuentra yacimientos de petróleo en la plataforma marítima Atlántica, en área no delimitada y en litigio. El gobierno de Guyana rompe diálogos con Venezuela y deja la decisión en la Corte Internacional de Justicia. La Asamblea Nacional convocó estos comicios como parte de la cultura democrática que ha demostrado el pueblo venezolano en las últimas décadas. En Argentina, Sergio Massa y Javier Milei se disputarán la presidencia en segunda vuelta el próximo 19 de noviembre. Entre tanto, se configuran las alianzas políticas de cara al balotaje que definirá al próximo presidente del país. En Argentina, con 100% de las mesas escrutadas, el candidato a la presidencia, Sergio Massa, de Unión por la Patria, obtuvo la mayoría de votos en 13 provincias, liderando los comicios. Y competirá en una segunda vuelta contra Javier Milei, quien obtuvo el triunfo en 10 provincias del país. Voy a convocar a un gobierno de unidad nacional el 10 de diciembre como presidente. Pero un gobierno de unidad nacional construido sobre la base de convocar a los mejores sin importar su fuerza política y no sobre la base de acuerdos simplemente partidocráticos. Porque creo que es muy importante que tengamos la capacidad de abrir una nueva etapa institucional en la política argentina. Creo que es importante establecer los pilares de política de Estado. Vamos a convocar a un gobierno de unidad nacional para construir una industria argentina fuerte. Por su parte, el candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei, expresó que se realizó una elección histórica. Quiero que tomen conciencia que hoy quedamos frente a la elección más importante de los últimos 100 años. Previo al balotaje presidencial, los dirigentes políticos definen a quién apoyar, como lo hizo la ex candidata a la presidencia Patricia Bullrich, que llamó a votar por Javier Milei. Luego de confrontar con él durante toda la campaña. Nos perdonamos mutuamente. Me parece que hoy la patria necesita que seamos capaces de perdonarnos porque está en juego algo muy importante para el futuro. Así que fue en el ámbito privado una charla entre los dos. Me parece que está bien que la guardemos en nuestra intimidad, pero fue un perdón. Esta definición fue criticada y no apoyada por los dirigentes que forman parte de la coalición de Juntos por el Cambio, que lidera Mauricio Macri. Nosotros no rompimos Juntos por el Cambio, no queremos romper Juntos por el Cambio. Creemos que hemos hecho un gran esfuerzo todos estos años y ha habido siempre una gran expectativa en conjunto de la sociedad. Lamentamos que se hayan ido Mauricio y Patricia. La ciudadanía será la que elija. En ese sentido, los integrantes de la Unión Cívica Radical señalan que se debe ir hacia un camino de unidad, como propone Sergio Massa. Hay un montón de radicales que tienen posición, y esto es lo bueno, porque es un partido abierto que permite todo eso. Con lo que es libertad de acción te permite eso, que no es la abstención. El miedo a mi ley hizo obviamente que Massa ganara, porque ellos fueron mucho más creíbles que nosotros. Y nosotros teníamos adentro un Macri. Así que esto no hay que hacerse en la autocrítica. No hemos entrado en la autocrítica, pero yo lo que digo es que la ciudadanía confíe en nuestro partido de la Unión Cívica Radical. A tres semanas de unas elecciones determinantes, desde los distintos espacios se seguirán expresando para definir cuál de los dos modelos será el que acompañen de cara a la segunda vuelta presidencial el 19 de noviembre. Al regreso, en nuestra frase de la semana, les contamos. Los presidentes de Brasil, Turquía y Rusia calificaron los ataques genocidas a Israel como una catástrofe humanitaria. Los presidentes de Brasil, Turquía y Rusia califican los ataques genocidas de Israel como una catástrofe humanitaria. No se trata de quedarse diciendo quién tiene razón y quién está equivocado. El problema aquí es el siguiente. No es una guerra, es un genocidio que ya mató a casi 2.000 niños que no tienen nada que ver con esa guerra. Fue lo que dijo el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Por su parte, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dijo lo siguiente. Dar la espalda a la verdad o hacer la vista gorda ante los cuervos mutilados de niños y poner excusas para los ataques inhumanos son un legado que Occidente ha heredado de su propia historia sangrienta. Y el mandatario ruso Vladimir Putin expresó cuando mueren familias enteras y cientos de miles de personas se quedan sin refugio, alimentos, agua, electricidad y atención médica es una verdadera catástrofe humanitaria. Los jefes de Estado condenaron el asedio y la guerra israelí contra la Franja de Gaza, que ha significado el asesinato de miles de niños. Llamaron a hablar abiertamente de las masacres cometidas por el ejército de ocupación y el uso de armas prohibidas como las bombas de fósforo y a no dar la espalda a la verdad. Finalmente, señalaron que no se puede librar una guerra contra el terrorismo siguiendo el principio del castigo colectivo y con licencia abierta para asesinar. Repasamos los hechos más importantes que han tenido lugar en la semana en Guatemala, China, Panamá, Estados Unidos y Venezuela. Veamos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, visitó China por invitación del mandatario del gigante asiático, Xi Jinping, con quien sostuvo un diálogo para fortalecer las relaciones bilaterales. Asimismo, elaboraron una hoja de ruta para promover el crecimiento de la cooperación y luego participaron de la ceremonia de la firma de los acuerdos en el Gran Salón del Pueblo de China. La jefa de la diplomacia china, Mao Ning, señaló que en los últimos años se ha observado un progreso fluido del trabajo conjunto y fructífero entre Beijing y Bogotá. En Panamá, tras segundo día de movilizaciones en rechazo a la suscripción del contrato minero, fuerzas de seguridad reprimieron a los manifestantes, quienes alegaron que el proyecto de ley es lesivo a los intereses del país por concesiones consideradas ilegales e inconstitucionales. Durante la jornada, agentes de la Policía Nacional lanzaron gases contra los ciudadanos. En Estados Unidos, al menos 22 muertos y más de 50 heridos dejó un nuevo tiroteo masivo en la ciudad de Lewiston. Funcionarios indicaron que un mismo tirador fue quien ocasionó los tres tiroteos. En un centro de distribución de Walmart, un bar y un tercer lugar aún no identificado. Señalaron que el sospechoso se encuentra en fuga. En este contexto, de acuerdo a informes de la Organización Independiente Archivo de Violencia Armada, en lo que va del año 2023, se han reportado 564 tiroteos masivos a lo largo del país. En Venezuela, se realizó la Conferencia Nacional por el Diálogo, la Paz y la Convivencia, en ratificación de los acuerdos firmados en Barbados, respecto al levantamiento de las sanciones contra el país y la celebración de las elecciones en el 2024. Esto en compañía del Gabinete de Gobierno y con la asistencia de las distintas organizaciones gremiales, representantes religiosos y de las cámaras de industrias, además de 22 dirigentes de la oposición venezolana. El encuentro buscó un consenso en la condena de las más de 900 medidas coercitivas unilaterales impuestas por Washington en contra del pueblo venezolano. En Guatemala, continúan las protestas ciudadanas promovidas por las organizaciones indígenas y sociales en contra del Ministerio Público y sus autoridades. Los representantes de los pueblos originarios exigen la renuncia de la fiscal general del país, Consuelo Porras, y su equipo, por actos de corrupción. Como parte de estas acciones de calle, que llevan más de 26 días, permanecen bloqueados siete puntos en la ruta interamericana con dirección al occidente. Entre otras carreteras y avenidas. Además, los manifestantes tomaron las cuatro sedes del Ministerio Público a nivel nacional. A través de nuestras fotos de la semana les mostramos. En Islandia, las mujeres realizan una huelga para reclamar el fin de la brecha salarial y la violencia de género. Bajo el lema, a esto le llaman igualdad, miles de mujeres participaron en una decena de movilizaciones a nivel nacional que contaron con el respaldo de la primera ministra islandesa. Asimismo, la autoridad detalló que aún no han alcanzado los objetivos de igualdad de género, por lo que aún continúan combatiendo contra la brecha salarial y la violencia de género. Las manifestaciones coincidieron con el aniversario del denominado Día Libre de las Mujeres, que recuerda el 24 de octubre de 1975, cuando se unió el 90% de la población femenina para reivindicar sus derechos laborales. Segunda pausa. En la última parte de nuestro espacio presentamos lo más destacado en economía, cultura y deporte. En economía, crece en Italia la pobreza absoluta como resultado de la inflación, según un informe del Instituto Nacional de Estadísticas. En deportes, en las finales de la natación de 1.500 metros femenina, la local Crystal Cobridge se convirtió en la primera mujer chilena con más medallas a nivel individual en la historia de los Juegos Panamericanos. En cultura, esta semana en Ciudad de México se desarrolló un desfile de catrinas como antesala a una de las fiestas mexicanas más significativas del país. A continuación les mostramos cómo estuvo marcado el escenario económico esta semana en distintas partes del Orbe. El pueblo de Cuba resiste los efectos del bloqueo estadounidense mediante la puesta en marcha de la Acuaponía, un proyecto de desarrollo local enfocado en la producción intensiva de peces y vegetales orgánicos. El proyecto de Jojoacupuánico se encuentra en Barbosa, en el municipio capitalino de Playa, y surgió en plena pandemia de la COVID-19. Una de las principales ventajas es que las tilapias cultivadas por los emprendedores alcanzan la talla comercial de 400 gramos en seis meses, 12 meses menos de lo que tardan en lograrla los ejemplares que se cultivan en los embalses del país. En otro orden de ideas, el Banco Central de Alemania informó que la economía podría contraerse en el tercer trimestre de 2023. Así pues, el Producto Interno Bruto alemán, que dejó atrás por la mínima la recesión en el segundo trimestre, probablemente volvió a contraerse entre julio y septiembre, ante el debilitamiento de la demanda exterior, del consumo doméstico y de la inversión por el impacto del encarecimiento de los costes de financiación. Según ha advertido la máxima entidad financiera del país, en la última edición de su volantín mensual, Alemania emergió de la recesión en el segundo trimestre de 2023, cuando su actividad se estancó después de dos trimestres consecutivos en negativo. Tras los retrocesos del Producto Interno Bruto registrados en el último trimestre de 2022, con menos 0,4% y en el primer trimestre de este año, con menos 0,1%. Y siguiendo en territorio europeo, le informamos que en Italia crece la pobreza absoluta como resultado de la inflación. Según un informe del Instituto Nacional de Estadísticas, la pobreza absoluta afectó en 2022 a 5,6 millones de personas en Italia, 9,7% de la población total, con un incremento en relación con los 9,1 puntos porcentuales registrados en 2021. Entre las familias con al menos un extranjero, la incidencia de la pobreza absoluta fue de 28,9 puntos porcentuales, mientras que entre los núcleos compuestos únicamente por italianos, solo se reportó un porcentaje de 6,4 puntos. En deportes les contamos sobre los resultados más resaltantes que nos ha dejado la edición número 19 de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, donde Crystal Kovic se convirtió en la primera mujer chilena con más medallas a nivel individual en la historia de estos Juegos Deportivos. Además, hablaremos sobre la brasileña Rebeca Andrade, quien cerró su participación con dos medallas de oro en gimnasia rítmica femenina. Y finalmente tenemos que la primera medalla de oro para Bolivia llegó a manos del bicambeón Conrado Moscoso en Racquetball. En las finales de natación 1500 metros femenino, la local Crystal Kovic se convirtió en la mujer chilena con más medallas a nivel individual en la historia de los Juegos Panamericanos. Con 38 años, Kovic es la primera nadadora en la historia que participa en seis ediciones de estos Juegos, obteniendo también su sexta medalla panamericana. Con un tiempo de 16 minutos y 14.59 segundos, se quedó con la presea de plata luego de liderar casi toda la carrera, antes de ser superada en los últimos 100 metros por la estadounidense Rachel Stage, quien fue oro con solo un segundo de diferencia, mientras que el bronce se lo llevó la brasileña Viviane Jamblac. En gimnasia rítmica femenina, la brasileña Rebeca Andrade cerró su participación ganando su segunda medalla de oro en estas justas deportivas. La representante de Brasil dominó en la viga de equilibrio al hacer una puntuación de 14.166. Fue seguida por su compatriota Flavia Zaraiva, quien conquistó la plata con 14.033 puntos, y la canadiense Ava Stewart, que se quedó con el bronce al lograr 13.900 puntos. Cabe destacar que Andrade ya había ganado su primer oro en la disciplina, además de dos medallas de plata, una en barras asimétricas y otra en el concurso por equipos femenino. Bolivia consiguió su primera medalla de oro gracias al bicampeón Conrado Moscoso, luego que se disputara el torneo de racquetbol, en donde los compatriotas bolivianos, Conrado Moscoso y Carlos Keller, se enfrentarían en la final de esta disciplina, asegurando dos medallas para su país en la misma competencia. Conrado fue quien se hizo con la victoria en los parciales con una ventaja de 11.2, 13.11 y 14.12, consiguiendo así la primera preceda dorada para Bolivia en esta edición de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Y en las noticias culturales más destacadas de esta semana, les reseñamos que llegó a Barcelona, España, la muestra Miro Picasso, y recientemente en la Ciudad de México tuvo lugar un desfile de catrinas. Esto como antesala a una de las fiestas mexicanas más significativas del país, de la región y del mundo, el Día de los Muertos. Esta y más información a continuación. La muestra Miro Picasso fue presentada en Barcelona, España. La actividad pone a disposición de los asistentes pinturas, esculturas, bocetos, cartas y otros documentos de colecciones públicas y privadas de todo el mundo. La Fundación Joan Miro y el Museo Picasso se unieron para hacer posible esta primera gran muestra que presenta alrededor de 35 obras que llegaron de colecciones e instituciones y museos internacionales. Esta semana en Ciudad de México se desarrolló un desfile de catrinas como antesala a una de las fiestas mexicanas más significativas del país. Los ciudadanos para ser parte de esta celebración solo basta con utilizar algún atuendo de catrina con cualquier temática. La movilización de catrinas tiene como objetivo promover la cultura y tradiciones mexicanas como una exhibición de creatividad y simbolismo identitario. Película El Beni causó emoción en muestra de cine de Bolivia. El Beni, dirigida por Jorge Luis Sánchez y protagonizada por Renia Rosarena, fue presentada en la Cinemateca de Bolivia en La Paz ante la presencia de personalidades diplomáticas, cineastas e integrantes del movimiento boliviano de solidaridad con Cuba. Dicha cinta refleja como a través de la música y el baile, Beni Moré, conocido como el bárbaro del ritmo, hizo delirar a las multitudes de su época, así como el público presente en la sala de cine. También se resaltó la identidad musical que posee la isla caribeña, además del premio a Mejor Actuación Masculina para Rosarena en el Festival de Cine de Locarno en Suiza. Despedimos esta edición con un video de manifestaciones a nivel mundial en solidaridad con la franja de Gaza y contra el asedio que mantiene el ejército de ocupación israelí. Soy Arani Flores, será hasta la próxima semana. Arani Flores, será hasta la próxima semana. Arani Flores, será hasta la próxima semana. Arani Flores, será hasta la próxima semana.